este siluete en youtube si lo hiciste youtube el sol se va ocultando la tarde se va yendo y le va dando paso lentamente a lo que será la noche este jueves 10 de febrero de 2022 ya comienzan pues a verse las luces como ustedes pueden observar en el inicio de esta noche de hoy jueves 10 de febrero de 2022 lentamente ustedes van a observar como lo hemos hecho siempre paso a paso del anochecer lentamente vamos viendo más viviendas más apartamentos más edificios que se van iluminando porque ya va se va oscureciendo y empieza pues la noche de este jueves 10 de febrero de 2022 con una temperatura de 20 grados centígrados bastante frío amenaza de lluvia en el inicio de esta noche de hoy jueves 10 de febrero de 2022 cristo rey totalmente iluminado y por el contrario la estrella de siloé a oscuras en este inicio de de la noche de hoy jueves 10 de febrero de 2021 nos acompaña pues el sonido de las ranas acá en el pulmón ecológico del río cañón alejo la estación del cable de brisa de mayo iluminada la de llenas iluminada igual que la de tierra blanca de colombia ya en el mino de llamo si lo ve moviéndose un poco en este inicio de la noche porque la tarde se va yendo lentamente y le van dos pasos esta noche fría con amenaza de lluvia para las próximas horas y la madrugada de mañana viernes el sol se va yendo se va ocultando lentamente se va ocultando más luces se van encendiendo en el inicio de la noche de hoy jueves 10 de febrero de 2022 paso a paso en un caso del día que le va dando paso pues a la noche que paso un segundo se van aumentando las luces van creciendo y van creciendo inicio de la noche frío acá la ciudad de cali seguimos en este anochecer con el río cañón alejo un poco crecido observar en este inicio de la noche de hoy jueves 10 de febrero de 2021 lentamente se va yendo en la tarde y le van dos pasos a la noche de hoy jueves 10 de febrero seguimos en este inicio de la noche de hoy jueves 10 de febrero de 2022 seguimos en la ciudad de cali especialmente en Silovete. Seguimos pues motorizados en este inicio de la noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022, por las calles del barrio Belisario, Calcedo, Comuna 20, nos dio como 5. Silovete 20, Silencio 20, en este inicio de la noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Inicio de la noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Anoche ya era acá en la ciudad de Cali, que le puso en el principio, ¿eh? Hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Bueno, ya llegando el pulmón ecologista. ¿Y a dónde se va a ir? Anoche ya era en la ciudad de Cali, pero que ya se ve en el principio. Bueno, ya llegando el pulmón ecológico del río Cañobralejo, se va cuajando más este anochecer. Anochecer frío con 20 grados todavía y comienza a ventiar un poquito más fuerte, unas pequeñas gotas de agua que nos anuncia que va a seguir lloviendo en la noche y la madrugada de mañana viernes 11 de febrero. Lentamente pues se va ocultando el sol para darle paso a esta noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Estamos desde el techo ya del Museo Popular de Siloé después de venir del pulmón ecológico del río Cañobralejo. El cable está apenando nuevamente, se estuvo parado por la cantidad de rayos que cayeron en la tarde. Estamos en el techo del Museo Popular de Siloé, ahorita nos vamos para el segundo piso para que ustedes puedan observar cómo se moviliza la población de Siloé. Viniendo de sus empleos, viniendo de los colegios, de la universidad, en esta noche fría que amenaza con lluvia para las próximas horas. Seguimos recordándole que el día de hoy, en el día número 511 del aislamiento selectivo en Colombia, se contagiaron 8.269 colombianos y fallecieron 179, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, catalano normal. Este es Siloé de TV en YouTube, Siloé de Sili TV y Siloé de Sili. Bueno, ya estamos en el segundo piso del Museo Popular de Siloé, ya se va cuajando la noche, la tarde ya sí se va oscureciendo, los niños vienen del colegio, la comunidad se mueve en bicicletas, en motos, en particulares, en el transporte masivo, en las gualas. Siloé de TV en YouTube, Siloé de Sili TV en YouTube, en este inicio de la noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy jueves 10 de febrero de 2022. Con 179 mayores por la pandemia, ahí ya viene el Villanueva Belén, esta empresa de buses tradicionales que lleva más de 60 años recorriendo Villanueva y Siloé, Siloé de Villanueva, 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 Siloé de Villanueva. La comunidad se mueve en buses tradicionales como el Villanueva, en el soporte masivo, en el desventador, en motos, en bicicletas, a pie, en gualas. Siloé de TV en YouTube, Siloé de Sili TV en YouTube, en este inicio de la noche, de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Se va oscureciendo más, en este inicio de la noche, de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube. La A32B, ruta alimentadora de sistema de transporte público, que llega hasta aquí, ya está en la puerta, el museo, por ejemplo, si lo ve, como lo van a ver en este momento. Y, después, sale por la diagonal 51, vuelve a la izquierda, hasta el terminal Cañabralejo, que está buscado en la calle Quinta, antiguos caminos reales, en la calle Quinta, entre las carreras 50 y 52. La otra, alimentador, que es la de 32A, se mueve a la derecha hacia Jardines de la Aurora, y, después, ya baja por la diagonal 51 rumbo al terminal Cañabralejo. Esta va a voltear aquí a la izquierda, aquí a la izquierda va a voltear en este momento. Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en este inicio de la noche, de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Este es el A71, que llega aquí hasta el museo, bueno, no sé si lo ve, y, después, voltea aquí a la derecha, hacia Jardines de la Aurora. Ya se devuelve otra vez hacia el terminal Cañabralejo. Inicio de la noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Así está la movilidad en Siloé a estas horas de la tarde-noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2020. A la derecha va a voltear, ahí lo vieron, a estas Jardines de la Aurora. Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube. En este inicio de la noche de hoy, viernes, perdón, jueves 10 de febrero de 2022, en el día número 511, el aislamiento selectivo en Colombia, con 179 aislamientos por la pandemia, por eso es de vital importancia, usemos el tapaboc. Bueno, ya llegó la noche, las bicicletas, las motos, la gente caminando, los taxis particulares, la gente a descansar en sus hogares. En este inicio de la noche de hoy, jueves 10 de febrero de 2022. Chao, chao, y nos iremos viendo con más videos el día de mañana, 11 de febrero de 2022. Recuerden que hoy fallecieron 179 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapaboc. Chao, chao, nos vemos mañana con más videos.